Alma y Juan aprenden juntos y juegan juntos, son diferentes, oh no. Saíd y Mar, trabajan juntos, juntos por tú, en un mundo mejor. Fuerte, valiente y inteligente, no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Fuerte, valiente y inteligente, no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. María es escritora, Pedro es bailarín, y tú tendrás que ser lo que te guste a ti. Cantante, deportista, medicina, de todos los colores nos vamos a vestir. Fuerte, valiente y inteligente, no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Fuerte, valiente y inteligente, no tienen masculino, no tienen masculino, no tienen masculino, podemos ser tú y yo. Te bendito de los dos. Tú eres violinista. O yo ama su pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que el día. Aprendanse un pillón o se pasa a descansar. Les eche a sus hijos. Pejar a cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres, se dan. Aquí no hay más fuerte. Ni de tu propiedad. Y el más bonito y el más bonito, vamos a tolerar Si te unes a nosotras, lo vamos a adorar Este trabajo de todos, que vengan con la Fuerte, valiente y felizmente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo, podemos ser los dos Feliz, alegre y independiente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo, podemos ser Feliz, alegre y independiente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo, podemos ser los dos Feliz, alegre y independiente No tiene masculino, no tiene femenino Podemos ser tú y yo, podemos ser los dos